Presentes y futuros, bienvenidos a un nuevo directo de Infamous Second Son, es decir, la historia de Delsin Road, o cómo Sucker Punch, la desarrolladora, decidió cargarse el sacrificio, el legado de Cole McGraaff, por expandir un universo de una manera un tanto mediocre. Acabábamos de tener un encuentro con Augustine, donde no conseguimos nuestro poder de hormigón, ese poder que necesitamos para salvar a los Akomis, a nuestro reducto de paz de minoría étnica, pero al contra conseguimos encontrarnos con Eugene, un conductor que es capaz de manifestar ángeles y demonios, no sé, al final lo de los conductores se ha ido un poco de manos, hormigón, ángeles, demonios, antes eran solo elementos puntuales, ahora ya cualquier cosa, cualquier cosa vale como superpoder en esta saga de videojuegos. El problema, que en cuanto lo hemos conseguido, nos hemos quedado sin poderes. Nos hemos puesto en contacto con Reggie, nuestro hermano, tenemos que reunirnos con él, y nos ha dicho que no nos preocupemos, que oye, que igual es hasta una buena noticia, porque, oye, siempre es mejor ser normal que un bioterrorista. Vámonos para allá. Y la verdad es que me están dando ganas de quitarle la cazadora de Cole McGrath, porque aparte de ser un chulo, un desagradecido, y que Sucker Punch se haya cagado en el legado de Cole, la verdad es que no me parece que sea merecedor de llevar el manto de Cole McGrath. No me lo parece en absoluto. Vamos a seguir un rato, solo porque yo amo a Cole McGrath, lo adoro, pero yo creo que no merece llevar el manto. No es un buen momento. Vamos a averiguar qué es lo que nos pasa, por qué tenemos este gatillazo de poder. Delsin, podemos volvernos ya. ¿Volvernos? Mira, has hecho lo que has podido, ¿vale? La tribu lo sabe y yo lo sé. Es un milagro que todavía sigas vivo. Por favor, ¿no es mejor que lo dejemos mientras podamos? Sé sincero. Si fueras yo, ¿te irías a casa? Sin duda. Si fuera tú. Me da igual si tiene que ser a pedradas. Pienso ir a por Augustine. Pero prefiero evitar el escenario en plan David y Goliat. Necesito tu ayuda. No sé, parece que ya has tomado una decisión. ¿Para qué me necesitas? Bueno, para tener alguna posibilidad de recuperar algún poder, tiene que ser a través de esos relés de núcleo. Pues claro. Pero, joder, Reg, no puedo abrirlos cuando... Bueno, sin poderes, ¿vale? Así que no te necesito a ti. Necesito tu pistola. No, 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 no te la voy a dar y punto. No. ¡Dios! No te mereces este hermano. No te lo mereces en absoluto. Gracias, tío. Que, por cierto, menuda redención la de Fetch más rápida. Yo entiendo que Fetch ha visto en Delsin una especie de hermano mayor con superpoderes. Un poco parecido a Brent. Rebelde, un poco delincuente, pero encima conductor. Es decir, que puede entenderla un poco mejor. Pero qué rápido la hemos sacado de voy a cargarme a todo traficante viviente y, oye, igual hasta vuelvo a recuperar el gato birmano que nunca tuve. ¡Qué redención más rápida! Bueno, vamos a ello. Bien, vamos a controlar el poder de vídeo. No recordaba cómo se llamaba. L1 para hacerte invisible. ¡Menos mal que me aparté! Tal vez el siguiente tenga proyectiles o, no sé, algo para cascar a base de bien. Te llamaré para decírtelo. Ah, no. Voy contigo. No, ni hablar. Tengo esto. Mira, a no ser que planees abrir el siguiente relé haciéndolo invisible, todavía me necesitas. Además, no sabes dónde está. Siga rey y hasta el siguiente relé de núcleo. Si te tienes que quedar con un solo poder, supongo que la invisibilidad no está mal. En serio. Llevo pensando qué haría si fuera invisible desde la pubertad. Y la conversación ha terminado. A ver, que entiendo que conducimos la señal de vídeo, la señal digital. Conducimos el elemento de hormigón ya creado. O sea, que tiene sentido, pero no sé. Vale, rey. Hazte el poli y ábrela. No sé. Es que estos poderes nuevos, aunque pueden ser graciosos, como que rompen un poco... Pero es que Sucker Punch rompió completamente el molde de lo que había creado. Los conductores que eran capaces de conducir elementos ya existentes a través de sus cuerpos para manipularlos y se activaban con la esfera del rayo, con la explosión y la radiación de la esfera del rayo. Aquí directamente son mutantes que pueden tener los poderes que convengan, sin más. Entonces, perdieron su propia mitología por intentar expandirla. Y ese fue el error de Sucker Punch. Que, por cierto, una cosa os voy a decir. Podían haber aprovechado que estamos un rato sin poderes para que hubiera una persecución, que sufriera lo que es humano de nuevo. Pero no. Ya sabemos que el DUP son subnormales profundos. Y aunque la ciudad está llena de cámaras, aunque ya hemos peleado con ellos directamente más de una docena de veces, siguen sin tener una foto nuestra. Y si no vamos por ahí haciendo burradas o enseñando poderes, no nos identifican. Debe ser que el gorro que lleva es similar a las gafas de Superman. Que le ocultan completamente a la visión de cualquier autoridad que le pudiera reconocer. La diferencia es que Superman, cuando es Superman, es Superman. Y cuando es Clark Kent, imita la humildad y la debilidad y la torpería humana. Delsin, pues bueno, Delsin es gilipollas con gorro o sin gorro. Así que ni por ahí sale ganando. ¡Woo! ¡Bingo! Eso espero, porque el DUP viene para acá. ¡Vamos allá! ¿Ves? ¡Ah, qué mola! ¡Eh! ¡Ponte a cubierto! Oye, que era invisible, ¿eh? En esa mierda de poder. Vale, espérate. Espérate, que este poder es una puta basura. Y no lo recordaba. Ni me vieron llegar. Porque claro, en cuanto ataco... Como que la invisibilidad se va a la mierda, que también tiene sentido. ¿Estás bien? Sí, bien. Vamos al siguiente relé de núcleo. Lo siento, pero lo de acompañarme se está volviendo demasiado peligroso. Y ahora, ahora de que empezarás a preocuparte por tu hermano. Corriendo, nos vamos a alejar, ya ves tú. El hombre con un plan eres tú. ¡Sí! ¡A mí no! ¡Dale en paz, pobres! ¡Dale sin parar! Vale, el siguiente relé de núcleo está... ¿Dónde? ¡Eh! ¿Me recuerdas? Soy el tipo que sabe dónde está el siguiente relé de núcleo. Te pongo en espera. Eugen, soy Delsin. Escucha, tus amigos habrán hecho reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí. Necesito que me ayudes a encontrar algo. ¿Sabes esas cajas brillantes que el D.U.P. puso por la ciudad? Claro, espera. ¡Eh! Hay uno no muy lejos de ti. Gracias. Eh, he visto cómo seguían acosando en la calle a un par de sospechosos de bioterrorismo. ¿Qué dices? Tengo una espada nueva, podríamos ayudarlos. ¡Cómo mola esa espada, eh! Lo sé. ¿Qué? ¿Te interesa? No, está bien. Tengo ángeles de nivel 11 esperándome en el Valle de la Muerte. ¡Oh! Entonces ve a por ellos, no lo dudes. Es un gamer. Sin más. ¿Dónde se puede cargar el vídeo aquí? A ver, por aquí se supone. Neón. Hombre, ahora vamos a jugar un poco con el vídeo. El tema es dónde puedo cargar... Ah, son las antenas. O sea que de momento, poca cosa. Lo estás haciendo muy bien. De nada. Mientras esté, podría aprovecharlo. Mierda. 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 Aquí como veis pasa a un Vamos, infinito Plano innecesario Y es una pena Tomar por saco A volar campeón No, el poder de vídeo A ver, para transportarse Está bastante chulo A ver si lo podemos mejorar Vamos a ponerlo Lo que pasa es que estaba esperando Vamos a esperar a subir al siguiente nivel De héroe Para ya poner algunas mejoras chulas En el neón como la carrera infinita Vamos a esperar a que nos dé el siguiente nivel Y mejoramos cosas Yo quería preguntar si La chica, la del autobús ¿Está bien? ¿Fetch? Sí, es genial Tío, escucha Ella está fuera de tu alcance A ver, hay que aprender a gatear Antes de intentar subirte al trineo cohete El tipo El que causó el accidente ¿Huyó? ¿Hank? ¿Hank? Augustine lo atrapó Lo mató De verdad, vaya En el autobús De lo único que hablaba Era de volver a casa con su hija No te preocupes Muy pronto Me encargaré de Augustine Bueno, podemos cargarnos esto Ya que estamos aquí arriba No creo que a nadie le importe Me encanta Ya, ya, ya Que solo nos interesa esto Absorbo el fragmento Y nos vamos Me alegro de tener compañeros esta vez A ver A ver Puedo desaparecer Golpear Y largar No, hombre, no Ha ido directamente a la Para Wally Bueno, ya tenemos ataque a distancia ¿A dónde vas? Esto es lo guay Genial Cuando ya creías Que no podía ser mejor Nos revientan Cuando ya creíamos Que no podía ser mejor Nos revientan Eh, Eugene No quiero parecer ingrato Pero ¿Crees que la próxima vez Podrías enviar unos demonios Menos cobardes? Creía que solo querías Que te avisaran Tío Aquí no podemos ir a medio gas Los conductores Tenemos que ayudarnos Vale La próxima vez Lo prometo Encontré otro Vale No está lejos de él Gracias Hacia el otro lado Que te embalas Ah, no recordaba Que el poder de vídeo Era tan Tan curioso Claro, es que te quedas Con el de neón Y se te olvidan los demás Bueno, puedo limpiar esto Nada más caer Eh, Delsin Una tropa del DUP Se dirige al lugar Donde estás Pero no te preocupes Tendrás ayuda Cuando lleguen Me alegra oír Que esta vez Tus chicos tuvieron huevos Mándalos como sea Porque necesito ayuda Vale Ahí estamos Dame más poder Disparo normal Que no sirve Absolutamente para nada Y nos atascamos En los tejados También para no variar Ahora mismo Youtube Estará bajando La calidad del vídeo De forma abrumadora Te dice ¿Quieres absorber neón? Pues Me tientas Me tientas No lo voy a negar No voy a negar Que me tientas Sí Vamos Equipo monstruo Sí Vale Yo vi todo eso Pero tengo malas noticias He localizado otro René de núcleo ¿Qué tiene de malo? Hay una tropa del DUP En la zona Quizá ya tengas Suficientes poderes Bueno De los demás por el pueblo Ni siquiera lo que podrías obtener No me hagas un Eugene ¿Vale? Si nos ponemos a ello No hay nada que un par de conductores machotes Y una tropa de ángeles y demonios No puedan lograr Nada de El Salvador Ya Te llamaré cuando llegue Que eres impertinente Muchazo Y no Eugene Digo Delsin Hombre, hola Debería bastar Pues no sé Igual le he dado a otro Bola Porque no tenemos la carrera Ilimitada Con el neón Si no, ya sabéis Dónde estábamos todos Brillando Con glamour Ya, ya Pero es que me he quedado sin el fuelle de vídeo Que no es eterno Ese es mío También es mío Y ahí hay dos, eh Va a merecer completamente la pena O no O nos revientan Que también puede ser Vámonos, vámonos, vámonos Bien, genial Has sido ascendido a ejemplo Estás a un paso más cerca De convertirte en héroe Hombre, pues vamos a mirar las mejoras, eh Obviamente Vale, tenemos aquí el otro Vámonos Solo venimos a por eso Tenemos una antena Genial Vamos a mirar los poderes De un momento Uy Disculpad Se me ha ido el dedo A la emisión en directo Vale Neón Velocidad ilimitada Sí, gracias Perfecto Vamos a mejorar algo el vídeo Por si lo tenemos que usar, obviamente Curación kármica Claro, esto es lo del cuerpo-cuerpo Sumisión en carrera Curación kármica Al someter a un enemigo que se rinde o que tose Se recuperará algo de salud Bueno, tampoco está mal este, ¿no? Bueno, la verdad es que la salud No, vamos a dejarnos de bobadas El humo Vapores corrosivos Vídeo Vale, absorber vídeo Vamos a mejorarlo un poquito Torrente de vídeo Lo mejoramos del todo Sudario de invisibilidad Invocar al lado Invoca a un morador del fuego celestial como distracción Me parece aceptable Invisibilidad extendida Invisibilidad mejorada Acércate con sigilo a un enemigo Y somételo con triángulos Sin volver a hacerte visible No está nada mal Aumenta la duración del sudario de invisibilidad No está mal tampoco Calidad de vídeo Disparo flotante Flota automáticamente mientras acercas la imagen Eh... Onda aérea Mantén X en el aire para planear hacia adelante Y ganar velocidad Este no está mal, ¿eh? Caudal aéreo doble Sí Potenciador de señal Me vale Sí Sí, todo esto Todo lo que sea rápido Me vale Pues hecho Entonces ahora tenemos un montón de mejoras Tenemos el caudal doble Vale, este es el plan Vale, este es el plan Iré con sigilo por el lado Mientras... ¡Yupi! Vale, plan B Vale, se ha venido arriba Vamos, puedes hacerlo mejor Vamos, machote conductor Vale, amigo Ganemos una por el jugador No, se ha venido muy arriba, ¿eh? Hay alguien por aquí Estarán arriba Una cosa te voy a decir Es un poco difícil ser bueno Con este torrente de energía O en la tele Algún dicho tiene que estar Estáis instalándolos de allí ¿Dónde está el relé? Aquí ¿Qué poder nos queda ya? La sincronicidad El gordo Eh, Delsin Espero que merezca la pena Lo que has conseguido Porque lo vas a necesitar Suele merecer la pena Bajaos Lluvia de ángeles Aquí llegan Cielo, infierno y Delsin Ah, Eugene ¿Te lo tenías muy calladito? Ah, solo es algo En qué pensar Cielo, infierno Delsin Si quieres la recompensa Sales de aquí Y te ensucies las manos No sé No se me dan muy bien Las personas Sal Se te da muy bien la gente ¿No oíste gritar Al tipo que acabas de salvar? ¡Eugín es el mejor! ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y yo qué sé, tío? Pregúntaselo en persona al siguiente Bueno, supongo que no pasaría nada Por ayudar a algunos más Buen chico Avísame cuando estés preparado Perdona por haberte hecho esperar Primero, me alegro De saber que sigues vivo Y segundo Pero, espera a ver lo que puedo hacer Tengo espadas Y proyectiles Y demonios que bajan del cielo Suena peligroso y estúpido Supongo Que un poco sí que mola Eh, bueno Me muero por usarlo Con Agustín Bien, misión completada De nada A héroe Diez mejoras disponibles Que de momento Pues bueno Vamos a darle a continuar Porque acabamos de mejorar Todo el asunto Fíjate que yo pensaba Que los aculanos Ya los habíamos dado por saco Con Feds Pero aquí siguen Muy dando por culo Lo que va a pasar con nosotros Bien, lo único que tenemos Que tenemos que tener Una misión también Creo que esta Se ve como doble Porque debería haber Una misión del bien Y otra del mal Vamos a hacer un graffiti Hace mucho que no hacemos ninguno No es que me llame la atención Pero oye Sí, soy yo Con mi gorro No sé ni cómo me reconoces Igual es por el gorro Joder, pues aquí no lo va a ver nadie Oso cabreado Demasiado vivido Para que veáis La dinámica más divertida Por si se os había olvidado Que esto existe en el juego Y es una pena Porque como digo El arte El que ha diseñado los grafitis No está nada mal En plan graffiti reivindicativo Bueno No es un buen ejemplo Del arte de este juego A ver cómo queda terminado Un hombre Un plan Un bote de pintura Bueno, ha mejorado Ha mejorado sensiblemente No algo exagerado Pero Más o menos He visto justo pasar Pero bueno Tampoco nos va a quitar el sueño ¿Qué están? ¿Las dos en el mismo sitio? Sí Bueno Vuelo angelical Ha salido ¿Levantas el chiringuito? Sí Estoy listo Vamos a dar caña Bueno, no Tú te encargas de dar caña Y yo me quedo en la sombra ¿Qué? Sí De incógnito Ya De incógnito Bueno, sigiloso ¿Cuál es el plan? ¿Recuerdas todos los sospechosos De bioterrorismo Que liberamos del DUP? En realidad Creo que se trataba Solamente de uno Pero sí Tú continúa Resulta que la banda Aculana Los ha capturado Y los ha encerrado En una zona en obras Cerca de aquí Su plan es Vendérselos al DUP Bien ¿Por qué no vamos nosotros A por ellos? Enviaré a mis amigos Te reunirás con ellos allí ¿Con amigos? Espero que te refieras A un ejército de arcángeles Y no a Melvin y Lenny De tu grupo de rol Yo no juego a lo Eugene, hombre No te lo tomes todo Tan en serio Ya estoy aquí ¿Y tus amigos? Están de camino Pero hay que investigar El interior de la obra Y los espacios cerrados No son lo suyo Genial Los ángeles tienen claustrofobia ¿Algo más que debería saber Sobre mis ayudantes? ¿Tampoco Les gusta el agua? Bueno Ya somos dos Estarán aquí arriba O habrá que ir bajando Piso por piso Hay un mogollón de gente Aquí arriba no están Desde luego Pues hala A bajar Yo recuerdo Que esta misión La hice con los poderes De neón Tenía la bomba cargada Al máximo Y con tirarla Desde la base Me los maté a todos Fuegos artificiales Buenas noches Una cosa que no me está gustando He bajado un poco El volumen de mi micrófono Porque había notado Que igual estaba un poquito alto Así que si he tocado Algunas conversaciones del juego Se oyen más altas Que la mía Pero en general El volumen es bastante bajo Entonces he bajado un poco Entonces he bajado un punto A la gente A la gente que tenemos pocas visitas Y destroza el vídeo Sin compasión Entonces si son juegos Que hay poco movimiento No se nota tanto Pero en los que hay mucho movimiento Como los que estoy jugando últimamente Debería haberme puesto casco Eh... Se nota demasiado Entonces yo pido disculpas Si la calidad no es maravillosa Cuando hay mucho movimiento Pero no puedo hacer absolutamente nada Vamos, de momento Problema cero Y por lo que veo con el vídeo No te dan mal karma O sea, no hay manera de romper la racha No recordaba yo esto Porque con el neón hay que tener cuidado Con el humo no lo recuerdo Pero no pierdes la racha Después disparo donde te salga el nariz Y no pierdes en absoluto la racha Uy, parece secreto ¿Qué no? ¿Estoy aquí? O no, es que directamente Es lo que tienes que hacer, ¿no? A ver, aculanos Y os voy a reventar el anto Buenos días Buenos días Buenos días A ver Igual estaba en el piso de arriba Y no lo he visto Vamos a mirar en la parte central Del piso de arriba Porque no me he fijado O sea que aquí Nada Ah, seguimos bajando Joder A estos apulanos se les da bien esconder a la gente Espera Se oyen helicópteros Ve al tejado Los helicópteros del DUP Están recogiendo los contenedores Los conductores están dentro Buenos días A todos ¿Qué tal? No, menuda la catalía aquí de repente Voy, voy al tejado Diciendo tiro a los ángeles Pero creo que los ángeles Porque el neón atravesaba las paredes Por eso era muy bueno El poder sincrónico del neón Porque es que literalmente Atravesaba las paredes Y los techos Pero creo que el de los ángeles no Demasiado tarde No ¿Ves a mis ángeles? Les he pedido que mantengan los helicópteros Cerca del tejado Para que puedan saltar a los contenedores Sí, claro Saltar a un contenedor en movimiento A cuatro pisos de altura Estas son las cosas divertidas Que te pierdes Cuando decides quedarte en la sombra Cuando estés encima del contenedor Rompe el cable que los une a los helicópteros Mis ángeles cogerán los contenedores Cuando caigan Buen plan Pero no dispares a los ángeles Gracias a ellos Esos contenedores están a nuestro alcance Por delante de ti, Eugene Mola ser alucinante He sido condescendiente ¡Eh, ángeles, atentos! Vale, vamos a buscar otro, ¿no? ¿Este no hace falta abrirlo o sí? No Vale, pues vamos a buscar más contenedores ¡Eh, te dije que no les dispararas! Yo siento Lo confundí con un helicóptero ¡Yuh! ¡Surf con contenedores! ¡Eugín! Ahí va otro Vamos a ponerlo mirándolo hacia delante La verdad es que recordaba peor El poder del vídeo, ¿eh? No lo voy a negar ¡Ángeles, cogedlo! La verdad es que lo recordaba bastante peor, ¿eh? Está bien Oye, mira Alguna vez me equivoco, ¿eh? Siempre te equivocas, ¿eh? No, no Porque me ha sonado muy ego el asunto Pero en este caso La verdad es que recordaba el poder de vídeo Bastante coñazo Y la verdad es que no Sigo prefiriendo el neón, obviamente ¿Tenemos alguna...? No Bueno, ya iré a por ti más adelante ¡No! ¡Ay, joder! Ya, ya Es que me he quedado sin cuello El vídeo no te permite ir muy lejos A ver, ¿dónde está? Está por aquí Está aquí arriba Está aquí arriba No os los dejéis caer, ¿eh? Que en la altura reventamos a los posibles conductores Hombre, si llego Seré una puta hostia Sí, llego, sí ¡Uh! Y me sobran poderes para llegar ¡Ahí va el último! Delsin, el último contenedor está en el suelo En Denny Park El DUP va hacia allí No permitas que se lleven a los conductores No permitiré que os lo llevéis ¿Dónde se supone que está? Aquí, ¿no? Aquí tenemos la fiesta Pues fiesta Esperemos si mereció la pena Vale, vale, vale Relajad Nos hemos cargado a unos cuantos Pero no tantos como me hubiera gustado ¿Verdad? Ahora leo los comentarios Un poco ocupado A ver, Calvito Vete a fregar suelo ¡Eugín! ¿Puedes enviarme a más ángeles? Sí, pero tardará en un rato Pues no tengo un rato Los que tengo se me van a acabar en un par de minutos No, no Esto no debería suceder No me dejes tirado ahora, tío No puedo ¡Ya no puedo más! ¡Eugín! No me la líes, eh ¡Eugín! No me dejes... ¡Eugín! ¡Eugín! ¡Vamos! No me digas que me dejas plantado en el altar Esquiva, esquiva, esquiva ¿Dónde estás? ¡Uh! Menuda hostiaca ¡Aleluya! ¡He aparecido! ¡Bien! ¡Dime qué eres tú, por favor! ¡Preparados para sentir la ira del fuego celestial! ¡Oh, esto no os va a gustar nada! Vale, ha venido en plan arcángel Vale, angelito Ya los tienes preparados Oye, Eugene Cuando todo haya terminado ¿Me enseñas a hacer eso? ¡No eres digno de ello! Cuando te conviertes en ángel Te vuelves gilipollas ¿Lo sabías? Pues bastante Solo un poco más que tú Bueno, eso es difícil A ver, uno por ahí arriba ¿Qué te ha pasado? ¿Hemos terminado? Sí Vaya Mira quién ha decidido unirse al mundo real Sí Me has convencido He pensado en darles una oportunidad Bueno En nombre de la gente Gracias Sí Bueno Lo peor es que me vuelvan a decepcionar Y el infierno caerá sobre ellos Es que el poder de vídeo Es como demasiado literal Piensa en positivo Es casi como el poder de los Green Lantern Que pueden crear todo lo que quieran Con su imaginación Y en este caso Pues son ángeles y demonios Porque Eugene es un forofo de ese juego Pero como que pierde la temática De manejar un elemento Como elemento per se Vale Manejas la señal de vídeo ¿De acuerdo? La puedes manejar con fuerza Pero de ahí a crear ángeles Demonios y tal Ya abre las puertas a lo que sea Bienvenido Pablo Eres libre de estar por aquí Lo que creas conveniente Vamos allá Acabamos de conseguir el poder de vídeo Que la verdad Es mejor de lo que lo recordaba Lo tenía bastante defenestrado Aunque bueno Siendo sinceros En este juego conseguimos tres poderes Humo Que es una basura El neón Que es dios con camiseta Desde lo de Eugene Intento estar cerca En las noticias Hablaron de una explosión en la torre Y se retractaron al momento Encuentra un lugar con buenas vistas E investiga Lo de los demonios es creativo Sí, creativo es El tema es que creo que no funciona bien Con la mitología de poderes Que ellos mismos plantearon en Enfamous Porque se llaman conductores Igual que los elementos que conducen la electricidad El metal, el agua Es conductor de la electricidad Entonces ellos Son capaces de conducir un elemento A través de sus cuerpos Y lanzarlo El elemento Lo manipulan y lo lanzan Claro, es el elemento vídeo La señal de vídeo La señal analógica, digital Vete tú a saber Pero es de vídeo Claro, si nos ponemos tontos Puede lanzar hasta teleñecos Porque, claro, van por la señal de vídeo Pero no sé Sí, es original Es creativo Pero como que me rompe un poco El zen de la mitología Porque es lo que te digo Cole MacGraph en el Enfamous 1 y 2 Tenía el poder eléctrico Y lanzaba rayos O variaciones de los rayos En Enfamous 2 Conocíamos a un conductor de hielo Y lo mismo era hielo O sucedáneos O de fuego y sucedáneos Aquí el humo Pues el humo El neón El gas neón De repente viene O bueno, el hormigón Y utiliza rocas Pero viene Eugene El gamer Y dice Mira Yo tengo mi poder Pero puedo transformarlo En ángeles En demonios Y en toda la parafernalia Que a mí se me ocurra Si fuera literalmente vídeo ¿Cómo se supone Que se veían? Pues no lo sé Supongo que Pues esto O sea, yo puedo crear ángeles Pero si me hago por ejemplo Invisible ¿Ves? Ahí tengo un ángel Pero así Pues se hace invisible Y tiene como esta distorsión ¿No? De ondas de vídeo No sé Que lo de crear ángeles Se me hace un poco Pues por ejemplo Que puedas teletransportarte Por las antenas Es parte del poder del vídeo Que está muy interesante Y entra dentro de Oye Por aquí se transmite el vídeo Así que mira Perfecto Maravilloso No sé Que hay puntos que sí Pero lo de crear ángeles Es como Buah Demasiado Que no digo que esté mal Pero como que me rompe la mitología El lore El contexto Aunque ya he dicho varias veces Que Second Son Se caga literalmente En el contexto Y en el lore De De Infamous 1 y 2 Que al final fueron los que Crearon este juego Es la base Los cimientos De toda esta historia Serían luces LED Podría ser Claro Las luces LED Al final lo que hacen es Transformar en imagen En colores La señal del vídeo Así que sí Se podría Como punto final El poder de vídeo Podría generar imágenes Como lo hacen los LED Podría ser Bienvenido Rpasta Juegazo Que nunca llegó a PC Vete tú a saber Porque Playstation 4 Está moviendo un montón De exclusivos a PC Así que Tardo temprano Y así Pura luz digital Pues eso es a lo que me refiero Si no crea ángeles Hombre Las alas Pues bueno Si quieres ponerle Un toque de alas Pero realmente Así Pura luz digital Píxeles Píxeles Pero por ejemplo Si tiro el poder grande Eh no Este no Que crea un ángel Este Lanza espadas Lanzas espadas ¿Qué tiene que ver eso Con el vídeo? Nada de nada A ver ¿Dónde puedo? Y luego es otra ¿Dónde cargo yo el vídeo? Porque en las antenas Por las que te puedes Teletransportar No te deja cargar el vídeo Ahí sí me ponía Espérate Es que en algunos sitios Te deja y en otros ¿Qué pasa aquí? Peña